Adolfo, ¿qué opinión te merece el partido? Bueno, pues yo creo que nosotros tácticamente hemos estado defensivamente muy bien y ante un rival con una calidad técnica individual muy buena yo creo que hemos estado a una buena altura y bueno, lamentable que no hemos aprovechado las ocasiones que hemos tenido a la contra bastante claras pero bueno, yo creo que el empate es justo ahí.